Un impacto en el parabrisas del coche en Glass Drive Lorca. Te lo gestionamos todo y te atendemos a domicilio. En Avenida Europa 28, Glass Drive Lorca. Teléfono 968 47 86 80. Deporte. Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Bueno, pues 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Sintonía del deporte en la comarca de Lorca, del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. En ese 89.2 donde nos pueden sintonizar cada día y también a través de internet en cope.es barra Lorca. Recuerden también que los dispositivos móviles a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook y por supuesto de YouTube. Donde pueden estar informados al momento de lo que ocurre en el deporte del Guadalentín. Bueno, hoy hay tertulia, tertulia de más tranquilidad, tertulia en la que queremos conocer muchos más detalles de la llegada de este empresario asiático de Shugembao a la ciudad de Lorca. Y conocer pues un poquito el presente y el futuro de esta entidad, ¿no? De la Olla Lorca Club de Fútbol y en general del fútbol lorquino. Porque una comida en la que hemos conocido muchísimas cosas, muchísimos detalles y no solo le va a afectar a la Olla Lorca Club de Fútbol, sino también al fútbol base. Y no solo en Lorca, sino en la región de Murcia. Caetano Montiel, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Yo estoy encantado. De maravilla, ¿no? Como siempre. Gracias, señora Antonia. Perfecto. Hemos comido de maravilla, nos tratan de maravilla y una mesa donde ya era hora que me trajera que aprendiera algo. Porque me has llevado el año nuevo chino. Sí, ahí aprendiste también. Me has llevado, tengo que escuchar mucho. Y el cumpleaños de Shibao, que también lo has vivido. Tengo que ir aprendiendo así a salto de mata y ahora que me juntes con la gente y yo pueda saber, les pueda mirar a la cara. Y no creerme todo lo que me dicen, pero sí el 80%. Les miro a la cara y ya a partir de ahí son sensaciones. Limpiar el grano, ¿no? Como se llama, ¿no? Tú haces así y limpias el grano y sacas lo bueno. No, cada uno saca sus conclusiones. Yo saco las mías. Claro, tenedelo aquí delante. A uno lo conozco toda la vida, al otro menos. En fin. ¿A quién conoces toda la vida? Al señor Paco Zaragoza. Paco Zaragoza, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Toda la vida con Cayetano Montiel y eso? Unos tiros juntos hemos pegado por ahí. ¿Y qué tal? ¿Bien o qué? Yo siempre con él me llevo muy bien. De maravilla, ¿no? Tanto como hemos sido compañeros e incluso estando trabajando en diferentes medios de comunicación cuando hemos estado en los mismos medios. La verdad es que siempre ha sido un trato, siempre una referencia clara de la información deportiva aquí. Ajá. Bueno, compañeros de los medios de comunicación que también nos acompañan. Pedro Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Hoy tenemos partido en otra cerveza, ¿no? ¿Quién juega? Roma-Real Madrid, me parece, ¿no? Hoy juega el partido. Juega Barcelona con el Sport y la Roma con el Real Madrid. Ah, o sea que nos metemos a las seis y de allí nos salimos hasta las doce, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, ahora han puesto ya... Payagher Ripalda, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hombre, encantado y muy a gusto de venir aquí a mi pueblo y estar aquí este ratito con amigos, que eso es bueno, es agradable, reconforta mucho. Y hablar también del fútbol, que es de lo que yo, pues, he sido mi razón de vivir y mi profesión, el fútbol. Y además que nos tienes que hablar mucho, porque bueno, Caetano Montiel conoce a Paco Zaragoza, como ha dicho, pero bueno, anteriormente ya estuvieron en Murcia y tú personalmente conoces mucho a Paco Zaragoza y a Joaquín Romeu. Y por lo tanto, para conocerlos un poquito más. Joaquín Romeu, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. Hace un poquito de frío, ¿no? Hace un poquito de frío. Que te veo ahí bien abrigado, ahí bien abrigado. Oye, eso del ICBC, ¿tenemos que estar preocupados o no? El banco ese chino ahora con el... ¿o no estamos preocupados? Que nos está cayendo, con la que está cayendo en España estas cosas, no, bueno, porque por ahí arriba también tienen... También tienen las suyas, ¿verdad? O sea, que no pasa nada. Que no solo en España, ¿no? Es una noticia que tiene que ser positiva de decir, bueno, pues también, mira, a los chinos también les pasan estas cosas que nos pasan en España, ¿no? O sea, que, bueno, es una noticia más, una anécdota de lo que está, de la convulsión real que hay en el mundo financiero mundial también. Ajá. Bueno, pues... Lo que a mí me interesa, el dinero de nuestro chino, no... Vamos, que lo tenemos a buen recaudo, ¿no? Pese a lo que está pasando, ¿no? A buen recaudo, no. Porque ya es nuestro chino. No hay problema. Vuestro chino está a buen recaudo, lo tenemos bien protegido. Eso nos interesa mucho. De estos vientos y estos vendamales. Bien, bien. Pero está muy bien y con su patrimonio muy preservado y bien gestionado además. Bien. Bueno, pues estos son los protagonistas que vamos a estar con todos ustedes hasta las 4 de la tarde en esta tertulia que les vamos a llevar en Deportes Copelorca y Águilas Pequeño Alto del Camino. Consejos publicitarios. Y regresamos ya para analizar cuál es el presente y el futuro del fútbol lorquino. Concesionario Ford en Lorca, AutoJupiter en carretera de Granada. Contra nuestra web, AutoJupiter.es. En Montoya, rebajas. Últimos días en la colección Sport. Camisas 2x1. Selección pantalones, 50% de descuento. Chaquetones y parcas, 50% de descuento. Americanas, 30%. Últimos días a precios aún más bajos en tus marcas favoritas. La Martina, Dockers, Harmon & Blade, GAN. Compra ahora en Montoya. Solo calidad. Corredera 21, Lorca. Me duele la espalda, me duele el pie, me duele los brazos y el cuádriceps. Antonio, ¿pero qué haces? Pues ya que no se me quita el dolor, al menos me relajo. Deja de tontear, hombre. Y pide cita en la nueva unidad de fisioterapia y osteopatía del Policlínico Virgen del Alcázar, Florida Blanca. Allí es donde te van a quitar ese dolor, hombre. En el ambiente más relajante. Venga, dame el teléfono. La salud no puede esperar. 968 47 16 78. Unidad de fisioterapia y osteopatía en el Policlínico Virgen del Alcázar, Florida Blanca. Registro sanitario 19 810. Bueno, pues aquí regresamos. En Deportes Copelorca y Águilas, vamos a hablar de la última hora de la Olla Lorca Club de Fútbol, de la última hora del fútbol lorquino. Antes de empezar lo que es la tertulia, pues el equipo ha entrenado esta mañana, lo hace con la mente puesta en ese partido del sábado 5 de la tarde en el Ramón de Carranza ante el Cádiz. Ocho puntos de diferencia entre los dos equipos y la Olla Lorca Club de Fútbol con la posibilidad de si dar la campanada, de si dar la sorpresa en ese terreno de juego. ¿Por qué no meterse ya a disputar lo que es la liga por los puestos altos de la tabla clasificatoria? No va a poder estar Mario Ramón, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana ante el conjunto del Linares y tampoco va a llegar al cántara el futbolista. Murciano definitivamente lo que tiene es una distensión muscular en el bíceps femoral derecho, por lo que va a estar 10 días de baja. Por lo tanto, el lateral izquierdo teórico, Alcántara, tampoco va a llegar a esa cita ante el Cádiz. Pendiente de Poley, de Carlos Martínez y de Pina, que en teoría eran golpes y que parece que sí van a llegar a ese partido. Y esta es la última hora de un equipo que mañana volverá de nuevo a los entrenamientos a las 4 y media de la tarde en el complejo deportivo Ángel María Villar. En cuanto al Club de Fútbol Orca Deportiva, esta tarde también vuelve de nuevo a los entrenamientos y ya pensando en el partido del domingo a las 6 y media de la tarde ante el Pina Dar, un partido en el que Andrés García Tebas sigue perdiendo a Omar por esa doble sanción. Dos partidos le cayeron después de la expulsión ante Real Murcia Imperial y sí recupera a Campanas, que no pudo jugar ante la Unión por esa acumulación de cartulinas amarillas. Ayer hicimos una encuesta en las redes sociales, hablábamos de ese tema, de si el fútbol en Lorca debía estar unido bajo el nombre de Lorca y los aficionados, porque aquí no dijimos si los aficionados de Lorca opinaban o los de la olla Lorca opinaban, dijimos, pues oye, la pregunta era, ¿debe estar el fútbol lorquino unido bajo el único nombre de Lorca? Sí un 30%, no un 70%. Gerardo Montiel, ¿qué lectura sacas tú de esa encuesta? Bueno, la lectura de... es que no me creo esa encuesta. ¿Para qué te voy a andar con pañico y cañica? No me creo esa encuesta porque, porque lo decíamos el otro día, el fútbol lorquino tiene más de 100 años, pero ningún equipo de Lorca duró más de 15 o 16. En el mejor de los casos, ningún equipo. Por lo tanto, por desgracia estamos acostumbrados a muchos vaivenes de las distintas entidades cuyo nombre o apellido ha sido Lorca. Que ahora se cree en una fusión, no estamos hablando ni que el Lorca sea ni filial, ni asociado de nada de la olla, ni viceversa. Simplemente que haya un equipo que se llame Lorca y que esté en la máxima categoría que pueda estar. Y a partir de ahí, esa frase que estamos escuchando y aquí lo oímos el otro día en la entrevista que le hacía a Joaquín Romeo, la estructura piramidal de una entidad. Yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Por lo tanto, no me creo esas encuestas. ¿Quién va a estar en contra de eso? Si no estamos diciendo que ninguno desaparezca, que ninguno se fusione. Si no estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que el Lorca haya un equipo de fútbol. Uno. Uno. Y ya está. ¿Para qué queremos dos? También me quedo con la frase de Joaquín Romeo el otro día. Dos equipos en una ciudad es un suicidio. Me quedo con esa frase porque es la auténtica realidad. Y en Lorca, y en Lorca, más. Porque al final, 700, 800 personas a cada equipo y estamos diciendo que fusión no. Venga, hombre, es una contradicción. Pues, hombre, hay de todo, ¿no? Y habrá muchísima gente que opine otra cosa. Es una encuesta que hicimos en Twitter y esos son los resultados. No, 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 perfecto. 30 y 70. Totalmente respetable, pero que no me lo creo. Pepe Payar el Ripalda, ¿qué te parece a ti? Mira, yo como pensaba que este tema ahí se iba a salir sobre... Se iba a salir. Ya venías tú con los apuntes preparados, ¿eh? He tenido, y entonces he estado repasando, ¿no? Por ejemplo, en primera división, ciudades que tienen más de un equipo, Madrid, con el Real Madrid, Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, Barcelona, el Barcelona y el Español, Valencia, el Valencia y el Levante, y Sevilla, el Sevilla y el Betis. Esto es primera división. En segunda división no hay ninguna ciudad que tenga dos equipos. Y en segunda B tenemos Vigo, que tiene el Celta B y el Corusso. Sevilla, que tiene los dos filiales, Sevilla Atlético y Betis B. Murcia, con el Real Murcia y el Outcome. Barcelona, el Barcelona B y el Español. B y Valencia, con el Atlético Levante y el Mestalla. Dar de cuenta que en segunda B, por ejemplo, que es lo que nos atañe más ahora mismo a nosotros, que hay 80 equipos y esos 80 equipos están jugando en 78 ciudades diferentes, ¿no? O sea que, efectivamente, si algún equipo tiene intención de subir, de escalar posiciones, de hacerse fuerte, pues ahí está la estadística. Salvo las grandes capitales, es complicado poder crecer con rodeado de rivales directos. Que era lo que decía también Joaquín Romeo, que era un suicidio, porque en ciudades como Murcia, como Almería y como anteriormente había sucedido. Antes de que empecemos a preguntarles a ellos, Pepe, ¿quién es Joaquín Romeo y quién es Paco Zaragoza? Pues mira, a mí me ha dado mucha alegría que estén aquí en Lorca, primero porque los conozco, los conozco profesionalmente y también a nivel de amistad, ¿no? Y si ellos han dado el paso de apostar por Lorca, seguro, porque no son gente, kamikazes, lo han pensado, lo han sopesado y saben que aquí es algo que van a aportar, algo importante para Lorca. A partir de ahí, Joaquín Romeo es un magnífico gestor, Paco Zaragoza es una persona que conoce el fútbol por arriba, por al lado, este lado de la trinchera, al otro lado de la trinchera y luego por encima de ellos está Ximbau, que es un empresario importante, económicamente un hombre dispuesto a apostar por el Lorca y es un hombre también de fútbol, porque el gran error y los grandes problemas que ha tenido muchas veces el fútbol español y los clubes es que han llegado empresarios que pensaban que lo sabían todo y no conocían el mundo del fútbol y ahí se han pegado unos, se han estrellado, aquí no, aquí se reúne toda esa circunstancia, entonces yo a partir de ahora y encima de todo, cuando ellos han hablado conmigo, yo siempre, lógicamente, pues he intentado también arrimar el asco un poco a la sardina, porque sé también del carácter futbolero de Lorca y de la ciudad de Lorca y del Lorquino, y a partir de ahí, vosotros estáis más al día a día, pero yo estoy muy esperanzado e ilusionado con lo que se está poniendo aquí en marcha aquí en Lorca. Yo la pregunta sin anestesia, así para Joaquín Romeo, ahora cuando se quite un poco con la cremallera, pues está helado, parece que sea de las Islas Canarias, no, no. No, la ventolera, la ventolera. Dime. ¿Por qué en Lorca? Dime, es fácil. ¿Por qué en Lorca? Es fácil, la primera ha sido fácil. Mira, yo a Genbao Xu le conocí hace tres o cuatro años como un gran empresario del fútbol chino, propietario de un club de fútbol, de una base de fútbol, de una escuela de fútbol, la más importante de China, que ha generado, que ahora actualmente tiene 45 futbolistas en el fútbol profesional chino y cinco futbolistas de su base que están en la Selección Nacional China. Tampoco es mucho porque la Selección Nacional China tampoco es muy relevante en el mundo del fútbol mundial, pero bueno, tiene su peso. Este señor tiene una trayectoria que va por todos los estamentos del fútbol, desde futbolista, desde aficionado, niño, futbolista, profesional, entrenador, propietario de un club, tiene todo. Tiene un capital y él lo que pretende es seguir ayudando al fútbol chino y él en un momento determinado deduce que los proyectos que están realizando en China de fichaje de grandes futbolistas, de fichaje de grandes entrenadores, no generan el salto cualitativo que el fútbol chino se merece. Entonces, piensa que igual que nosotros, cualquiera de nosotros, pretende para sus hijos una educación mejor y cuando termina la universidad aquí en España le da un máster o un curso en Nueva York o en Francia o en Londres, pues él pretende o quiere pensar que ese salto de calidad se lo puede dar en España. Él ama el fútbol español, conoce muy bien el fútbol español y decide que para desarrollar ese salto de calidad del fútbol chino podría ser interesante tener un equipo de fútbol en España que se desarrollase de acuerdo con los criterios del fútbol español pero intentando penetrar con la cultura china y entonces me encarga profesionalmente la búsqueda de un club de fútbol que tiene una condición fundamental, bueno, tiene dos condiciones fundamentales, que no tenga deuda y que tenga a ser posible que esté en el Mediterráneo porque él considera que si van a venir niños chinos para acá no quiere que cambie su estatus climático y que sea parecido a Shanghai entonces un clima húmedo un clima con playas con una gran variación de temperatura entonces busca un equipo acá y entonces empezamos a mirar yo lo llamo a Paco Zaragoza que con el que colabora en los últimos diez años en diferentes aventuras y entonces empezamos a analizar equipos y en realidad no hay tantos equipos que tengan esas características y él Paco Zaragoza me apunta que en la olla en Lorca hay un equipo que está muy bien gestionado que no tiene deuda y que tiene una base de fútbol muy interesante que ha habido muchos futbolistas y que tiene tradición futbolera de mucho tiempo venimos a ver una primera reunión de depuración a ver si es posible y es verdad y nos encontramos con que sí hay otros múltiples equipos que también ponemos en la balanza pero resulta que se van descompensando porque uno está ya comprado por un ruso el otro lo tiene comprado el Cartagena que es otro que estuvo también en punto de mira pero ya lo habían comprado previamente unos inversores y entonces pues uno de los que decidimos bueno tiene buena base y una cosa que es muy importante que lo ha dicho antes Vallares y es que hay una afición una gran afición del mundo del orquino por el fútbol entonces entramos en el proyecto y el objetivo fundamental de Genbao es tratar de prolongar la formación de lo que él desarrolla en China prolongarlo con un máster digamos de calidad en Europa y como para él el fútbol español es con diferencia lo mejor que hay en Europa pues decide montarlo en España esa es la realidad nada más no yo quería también hacerte una pregunta si tuvieras que convencer a la afición porque por la encuesta que se ha hecho yo creo que la encuesta no se ha hecho más o menos como se tenía que hacer pero bueno pienso ¿cómo convencería a la afición de que es bueno que haya solo un club con el nombre del orca porque es que representa la ciudad? bueno yo estoy de acuerdo con vosotros yo la encuesta esa me la creo menos fundamentalmente por una cosa porque yo ya que tengo un poquito de edad cuando me hablan de las redes sociales percibo que entre mis amigos no hay mucha gente en las redes sociales de mi edad que son los que tienen un cierto conocimiento nos vamos a dar un estereotipo de aficionado muy concreto no ampliamos la gente muy joven la gente que no tiene experiencia de lo que es a lo mejor tener dos clubes en la ciudad de los perjuicios que tiene para los dos equipos entonces yo creo que esa encuesta se ha hecho entre un perfil de gente muy joven que no tiene ese perfil pero al margen de todo eso yo creo que una ciudad que tiene 100.000 personas aunque tenga una influencia de hasta 200.000 pues tener un equipo potencia tiene unas sinergias muy importantes porque todos los chicos toda la gente la base que tenga posibilidad de salir hacia arriba tiene un equipo que es más potente y más poderoso si tiene dos va a haber una competitividad entre ellos desde un punto de vista económico se van a pelear por este futbolista se van a pelear por otro van a generar una inflación innecesaria por competir por la misma trozo de tarta 100.000 personas no dan para dos estadios no dan para dos aficiones no dan para dos plantillas no dan es así es masa crítica es una cuestión de masa crítica por eso yo le agradezco mucho a Pallares la información que nos ha dado es que es verdad es que solo las grandes ciudades muy grandes ciudades tienen dos equipos es que incluso si nos acercamos a Murcia tener dos equipos ya tenemos una experiencia con el Ciudad de Murcia no hay capacidad no hay afición para tanto y si nos vamos ahora actualmente pues la UCAM se está especializando en un tipo de público diferente y el Real Murcia pues seguirá a lo mejor con el ambiente más con el seguidor más tradicional yo creo que es importante que haya un solo equipo que todas las fuerzas vivas vayan siguiendo a ese equipo porque el elevar el crecer con ese equipo va a ser muy ventajoso para las dos para todas las partes para los aficionados para el club y para todo el entorno social la encuesta es un poquito porque también los oyentes participarán un poquito pero volvemos a la raíz de la cuestión y es que en Lorca por desgracia ya sabemos que en su época con Lorca Deportiva y con Lorca Promesas con Lorca Atlético y con la Olla Lorca y ahora con la Olla Lorca y otro nuevo Lorca Deportiva no funciona y no va a funcionar si desde el punto de vista de todo el mundo más o menos sensato creemos que es verdad que no hay mercado para dos equipos no yo lo que diría es que ese 70% que ha votado que no yo la siguiente encuesta que haría es la siguiente de ese 70% ¿cuántos estarían dispuestos a pagar cuando la Junta Directiva X se marche porque no puede hacerle frente al club que es lo que hasta ahora estamos acostumbrados porque no ha habido masa social porque no ha habido sodio porque los resultados no han acompañado en fin por mil cosas y con esto no estoy diciendo que nadie de los que están ahora al frente de los club vayan a fallar digo que la experiencia nos dice que al cabo de unos años porque no se asciende porque si se asciende porque falla algo porque no falla porque se aburre el presidente porque no hay más porque ni hay nadie detrás que coja al club ¿quién de esos 70% y cuánto estarían dispuestos a poner para que el club X siguiera? digo esa serie la siguiente en cuenta y la otra pregunta para Joaquín Romeo ¿este proyecto tiene fecha de caducidad? no ninguna la caducidad será pues si tenemos suerte de ascender a segunda división y dotamos al equipo de los recursos económicos materiales y humanos para que se desarrolle al final se demuestra que el capital no es tan importante solo cuando un equipo no está estructurado bien estructurado desde el punto de vista personal, profesional y material y no tienes instalaciones no tienes personal adecuado no tienes equipo no tienes una estructura económica es cuando hay problemas cuando los problemas esos los tienes resueltos el capital el capitalista ya no es tan importante porque esa estructura funciona per se es como si cuando hay un coche que solamente lo puede llevar uno pues van los cuatro detrás y va uno conduciéndolo pero cuando tienes capacidad para que esos cinco conduzcan el coche pues vas mucho más cómodo y más relajado casi vas ni lo sientes pues un poco más aquí lo mismo este no tendrá caducidad porque porque vamos a dotarlo de medios materiales de medios económicos y de medios humanos vamos a estructurar un gran equipo que permita que la gente se ilusione con este proyecto y no sea de un señor chino que se llama Xu Gen Bao que tiene 72 años y que tiene desde luego mucho más ánimo que muchos españoles y muchos lorquinos que se ha tenido que venir desde 12.000 kilómetros a montar y a salvar a un equipo que estaba pues un poco no tiene por qué tener fecha de caducidad hay que dotarlo de medio y estructurarlo de tal forma que funcione naturalmente tema deportivo para Paco Zaragoza ¿va a cambiar mucho este equipo de cara a los próximos meses al próximo año? ¿y yo que sí? ¿por qué dices eso? ¿por qué me preguntas eso? no hombre por ver más o menos el equipo si a nivel deportivo va a continuar es el entrevistador no vamos a ver yo digo que ya está cambiando ya está cambiando ya está cambiando vosotros mismos durante estos días me habéis dicho en más de una ocasión que es la primera vez que en el mercado de invierno no se va la mitad del equipo o los 4 o 5 mejores jugadores yo creo que la llegada de Subembao ya lo que está proporcionando es estabilidad una estabilidad que antes por las circunstancias que sea o por las que todos conocéis pues no la tenía la entidad ¿no? a día de hoy esa estabilidad la tiene el equipo está rindiendo a un nivel altísimo se han quedado todos estamos encantados con ellos bueno yo creo que primero hay que ir paso a paso estamos en una competición todavía abierta hablar del año que viene yo ahora no creo que sea ni el lugar ni el momento es decir ya después más adelante hablaremos porque mañana o sea el sábado ganamos en Cádiz y estaríamos hablando de que estamos ahí o sea que me refiero a que si la filosofía va a seguir más o menos siendo la misma y la idea va a seguir siendo la misma el trabajo tanto de Joaquín como mía en este caso y en el apartado deportivo nosotros o sea el cuerpo técnico del club y cuando hablo del cuerpo técnico no hablo de Paco Zaragoza hablo también de mi entrenador de Paco García con el que con el que me une una gran amistad y por supuesto con el director general que es Joaquín Romeo nosotros ya estamos viendo viendo posibilidades pero diferentes posibilidades para diferentes opciones yo siempre que he trabajado con Joaquín Romeo que fue el presidente que me fichó para el Real Murcia siempre me decía te he preparado plan B y C o sea que yo siempre trabajo con un plan A B y C porque si no más que llevamos un plan cuando se viene abajo entonces estamos fastidiados ¿no? entonces pero lógicamente no le podemos nosotros no le tenemos que poner puertas al campo el equipo está a un nivel insisto muy alto y ahora mismo nosotros confiamos ciegamente en los 21 22 futbolistas e incluso chavales que tenemos en el filial que otra cosa que también no sé si habéis dado cuenta o habéis hablado el filial también está recibiendo premios ya por ganar estáis viendo un presidente que yo no he tenido en la vida yo me recuerda me recuerda mucho su gambado a Roch al presidente del Villarreal que a mí me sorprendía mucho de verlo en el filial y por la noche ponía la tele y estaba andando el partido en la tele y también estaba con el primer equipo pero aunque hubiese sido en el norte recuerdo un partido en un teniente por la mañana lloviendo y que yo me fui al COI por la tarde y cuando llego a las nueve por la noche era una Osasuna Vía Real y veo a Roch y le digo a mi mujer caramba si esta mañana este hombre o sea a pie de obra el otro día vimos a Sugenbao por eso me vino a la memoria de esto de irse a Lepe en coche levantarse temprano el señor Sugenbao y por supuesto el señor Joaquín Romeu que también y venirse a las cuatro y media a los Toyos a ver un Lorca B Minerva yo creo que eso demuestra que es un presidente y un dueño que está a pie de obra y eso para todos los que trabajamos es importante entonces yo creo que estamos en un momento histórico importante para la ciudad de Lorca creo que se puede hacer un proyecto grande aquí en Lorca y que poco a poco iremos los pasos que se están dando es para profesionalizar el club y como bien ha dicho Joaquín que no estuemos siempre pendientes de los vaivienes de una crisis o de un mal resultado o de los dirigentes que se marchan y no hay dinero para pagar intentar de eso de crear un club serio y con garantías de cara al futuro y yo siempre digo lo mismo a mi que me digan que yo he estado y he viajado y con Payarén alguna ocasión y ahí va o el mismo Villarreal que tiene Villarreal que no tenga Lorca como ciudad es bastante mejor ciudad Lorca que Villarreal que tiene Villarreal pues un presidente que se ha preocupado que ha creado una ciudad deportiva una estructura profesional y bueno y toda la gente de Castellón ha ido para Villarreal y eso ¿por qué no se puede montar en Lorca? me pregunto yo me podéis decir más o menos para que ya mira fíjate una pregunta rápida parecido ¿no? a lo que se quiere montar organigrama estructura forma de trabajar etcétera muy parecido ¿no? un estilo de trabajo a lo que hay en Villarreal y aparte hay un campo muy amplio ahora mismo cuando esté todo el tema de los campos de trabajar con el fútbol base está habiendo una relación excelente con la gente otra cosa que se están diciendo tantas cosas que si no íbamos a cargar las bases un atajo disparate una cuestión de locuras que se dicen por ahí queremos colaborar con ellos lo que no queremos es que los chavales que estén en Lorca y que jueguen en el Lorca y de las bases vengan y vengan otros clubes de la región y por no nombrar a nadie y se los lleven porque aquí no hay recursos para retenerlos porque la idea nuestra es que al final sean jugadores de aquí los máximos posibles terminen estando en el primer equipo pero eso es que es así de real y la gente que nos está escuchando el jugador que sea de aquí va a tener oportunidad de jugar en la olla Lorca va a tener posibilidad si tiene condiciones va a llegar porque los entrenadores los técnicos que vamos a estar trabajando ahí vamos a propiciar de que eso pueda llevarse a cabo dos minutos nos quedan rápidamente pregunta rápida con respuesta rápida Pedro Rey cuando sentáis en una mesa decís bueno cuál va a ser el futuro de este club qué es lo que pensáis hacer en cuanto al nombre en cuanto a infraestructura dotarle de estructuras lo importante es dotarle de estructuras es decir lo que hay montado está muy bien montado está funcionando lo que tiene que dar es un poco más de recurso y darle más de empaque quizá darle más proyección y más intentar buscar unos objetivos más abiertos nada más y eso lo que esperamos es que nos acompañe la gente esperamos que el ayuntamiento los empresarios los anunciantes los aficionados entiendan que lo que se trata es de poner a Lorca como dice Paco en un mapa futbolístico que no ha estado nunca y que necesitamos que esté porque puede tiene entidad tiene seguidores tiene aficionados y tiene riqueza para estar arriba una caerano una cuestión de estructuras la última ¿qué negocio lleváis detrás de todo esto? ¿negocio? por el momento llevamos a varios detrás de nosotros para hacer el negocio ellos yo tengo que hacer por el momento llevamos a varios con el negocio detrás la pregunta que me hacen en la calle ¿qué buscan estos señores? ¿qué quieren? por eso te la traslado yo evidentemente tengo más trato con vosotros y sin más o menos la idea pero no hay nada detrás como habitualmente hemos estado acostumbrados otros años bueno yo que fui partícipe del pelotazo urbanístico de Nueva Condomina eso se hizo el pelotazo teórico pelotazo urbanístico de la ciudad deportiva bueno de la ciudad de la Nueva Condomina se hizo en plena burbuja ahora estamos en la burbuja negativa ahora no hay ninguna posibilidad de hacer ningún negocio inmobiliario de ningún tipo acá lo que pasa es que Genbao tiene una idea que es muy interesante que es la de que hay una escuela de fútbol que puede ser muy interesante para el desarrollo de un club de fútbol y hoy los clubes de fútbol per se son negocio por vía de los derechos de televisión por vía de subvenciones por vía de apoyos por vía de lo que quieras la realidad es que en los últimos seis meses o un año han entrado muchos grupos extranjeros a comprar clubes de fútbol españoles ¿por qué? porque no hace falta negociar un convenio urbanístico para hacer un centro comercial que ya no hacen falta sino que el propio fútbol per se es negocio muchas gracias Joaquín Romeu por estar con nosotros a ti se queda cortito ¿verdad? esto se pasa muy rápido Paco Zaragoza muchas gracias amigo a vosotros Pepe vaya de Ripalda ten cuidadito nada cuando queráis por aquí vete a ley muchas gracias Caetano cuídate venga el edición de la línea que Paco García va a seguir el año que viene sí, sí, sí y todo y todo tal y como estaba en otra cerveza hoy partidito vale ya os contaré lo que pasa luego en Cádiz hasta luego mañana más deporte chao